Hola, por el día de hoy les voy a mostrar a preparar una rica y sabrosa sopa de verduras de ahora sí que de diferentes. Voy a utilizar grano de elote y voy a utilizar chayote, zanahoria, calabacita, todo esto ya lo tengo picadito, entonces todo bien poquito y cebolla, ajo, mantequilla, consomé de pollo, sal y cilantro para sabor, entonces todo esto ya lo tengo finamente picado, entonces unas verduras ahora sí que al vapor, lo primero que voy a agregar es la mantequilla a la sartén, ya está caliente mi sartén, vamos a agregar poquita mantequilla al sartén, muy poquita porque es poquita verdura, entonces agrego mi ajo picado, es un diente de ajo picadito y un trocito de cebolla, también un poquito porque es poquito lo que voy a preparar, pero está muy sabrosa y así que muy saludable, esto se deja sazonar por unos dos minutitos nada más, y luego lo que voy a agregar es la zanahoria, lo que es más durito. Bueno, como podrán ver, mi cebolla, el ajo, ya está ahora sí que está sazonado, entonces ahora agrego la zanahoria, que es lo más durito y el grano de elote juntos. Vamos a dejarlo, a fumar un poquito así también, el grano de elote, lo dejo por unos 3-4 minutos y luego ya le agrego lo demás, que es el chayote y la calabacita. Esos son muy fáciles de cocerse, el chayote y la calabacita. Y así, vamos a dejarlo sazonar un poquito, unos 4 minutitos, lo tapo para que evaporese. Bueno, como podrán ver, ya mi zanahoria, el grano de elote, ya están sazonados, como 3-4 minutos de bebé. Entonces, ahora agrego el chayote, ya finamente picado también, está picadito. Entonces, ahora agrego las calabacitas. Vean qué rico sale todo esto, la comida, ya sea que lo acompañe uno con una pechuguita, con el pollo o con lo que uno quiera, un bistec, lo que sea. Entonces, ahora agrego tantita sal, nada más lo que agarran mis dedos. Bien poquita sal, nada más. Ahí está, poquita sal y muy poquito consomé de pollo para sabor también. Igual, lo que agarren mis dedos, nada más. Poquita sal, porque el consomé, recuerden que también es un poco saladito. Y vamos a agregarle, entonces, como ya le puse la sal, ya le puse todo, vamos a agregarle cilantro. Y si le pongo bastantito para aquí, para que salga bien sabroso. Lo dejo cocer por unos 5-6 minutos y luego ya va a estar. Esto es rápido, la verdura es muy rápida. De verdura al vapor, con tantita mantequilla. Ahí está, le pongo la tapa para taparla, para que se vaporice. Bueno, como podrán ver, miren, ya mi verdura ya está cocidita. Está muy sabrosa y nada de grasosa. Entonces, espero de que les haya gustado y ahora sí que lo hagan para disfrutarlo con la familia. Si no les gusta la verdurita a los niños, ahora sí que ustedes acompañenla con tantita crema o queso, o con lo que sea y ya con eso ya la comen. Y es muy saludable y espero que les haya gustado. Gracias por hoy. Es todo. Gracias. 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 Gracias.